¿Qué tal? Muy buenos días. Lamentamos no tenerla aquí, pero le agradecemos estar por teléfono. Sí, yo también lo lamento mucho, pero bueno, nunca había echado tanto improperio como hoy. Bueno, mientras no sean al aire, o si sean al aire no sean contra nosotros, no hay problema. Muy sana. Un gusto, un gusto saludarlos. Igualmente, muy buenos días. Gracias. Usted participó en la fundación y en la legalización del Partido de la Igualdad, y según entendemos en su definición, se habla de propiciar el autogobierno, de los y las de abajo. ¿Qué significa eso exactamente? Sí, pues mira, nosotros decimos, bueno, en contra del Estado, porque efectivamente los tremendos alzamientos que han habido, y bueno, y la lucha importante de los movimientos sociales en Chile, eso es en contra del Estado, de este Estado represor. Nosotros decimos también, sin el Estado, porque hoy día hay muchas organizaciones y actividades que se están haciendo autogestionadas. Entonces, muchas veces no necesitamos de este Estado que a cada rato nos tira migajitas y subsidios, entonces, la autoconstrucción de las viviendas, confiamos en eso. Bueno, y por supuesto la energía renovable y autosustentable. Y desde el Estado, porque hoy día imagínate, como un hecho histórico, presentar una candidatura a la presidencia de la República es un hecho, pero impresionante. Y sí, nosotros legalizamos precisamente con esa claridad que nos permitió la lucha social de darnos cuenta que, claro, que luchábamos, pero ganábamos pequeñas migajas. Una solución aquí, otra solución para allá, pero no logramos cambiar políticas de vivienda, por ejemplo, o la política con respecto al sistema de salud o al sistema de educación. No lo hemos cambiado. Déjame recordar que usted fue dirigente social, partió en una junta vecinal hace 11 años atrás, fue en su calidad de deudora habitacional, se convirtió justamente en dirigente nacional de ANDA y tuvo desde ahí confrontaciones bastante directas con la entonces presidenta Bachelet, hoy día candidata Bachelet. Usted le advierte que le tienen una sorpresa a Bachelet y dice que le dijo en ese momento que se preparara, ¿verdad? ¿Cómo se para hoy día de igual a igual, en definitiva? Porque en la papeleta ustedes van a estar efectivamente enfrentadas de igual a igual. Pero de igual a igual en la papeleta, porque, mira, en la práctica se han ingoneado mucho, tengo entendido que están planificando hacer debates distintos, las dos rubias, las dos hijas generales, están planteando como un debate que no sea con el resto de los candidatos. Entonces, igualdad en la papeleta. Y claro, yo fui acusada en el periodo más ácido de nuestra organización por amenaza a Bachelet y lo único que hice yo fue decirle, bueno, que se cuide de Bachelet, que reguare su seguridad, porque donde ella esté nosotros vamos a estar y así lo cumplimos. Donde ella estaba nosotros vamos a estar llegando, instalando la problemática de la estafa que se hizo con miles de familias, que fuimos traspasadas a la banca privada, con usura de crédito hipotecario del 12, 14, o sea, hasta el 16% de la estafa de interés. Entonces, efectivamente, nosotros hemos dado una lucha tremenda, y no solamente en el gobierno de Bachelet, también fue en Lago. Recuerda que nosotros en Lago logramos condonaciones de deuda, con Bachelet nada, logramos que nos refinanciaron los créditos 30 años más, y ahora con Sebastián Piñera hizo un descabezamiento al movimiento, condonó dirigentes, y el resto de los vecinos pagando, dividiendo a 30 años más créditos originales de 20 años, los traspasaron 30 años más créditos de viviendas sociales de 36 metros cuadrados. Roxana, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Yo lamento no haberle conocido, personalmente. Ya vamos a tener la posibilidad, de hecho, porque vamos a conversar con los candidatos presidenciales en algunos capítulos más, y en el informante en TVN, así que con ella. Roxana, se dice, y esto es, digamos, lógica matemática, que mientras más candidatos, más dispersión de votos hay, se hace necesariamente más complejo para un candidato poder concentrar votos, cuando son más los que van a aparecer en la papeleta. En esa misma lógica, dado que sus demandas son bien concretas, ¿por qué cree usted que costó, voy a dejar de lado, por supuesto, a los candidatos de los dos grandes pactos, ¿no?, de la nueva mayoría y de la Alianza por Chile, Michel Bachelet y Evelyn Matei, que las demandas que ustedes y el Partido de Igualdad tienen no fuesen recogidas por otros candidatos, porque hay candidatos que tienen propuestas también, igualmente interesantes y atractivas sobre la mesa, Alfredo Sufeir, esta marcó Enrique Juminami, Marcel Clot, Ricardo Israel, Tomás Jocelyn Holt, el mismo Franco Barisi, uno va encontrando distintas posiciones, y por lo mismo, la pregunta es por qué no lograron, o no intentaron que lo que ustedes demandan fuese recogido por alguno de esos otros candidatos. Lo que pasa es que, mira, siempre se hizo, bueno, se hizo un proceso de una convergencia donde lográramos llegar todos, pero mira, estamos tan heridos, ha habido tanto engaño, se nos ha mentido, se nos ha traicionado tantas veces, que está difícil esa unidad por la unidad. Mira, yo me lo imagino de la siguiente manera, es como un matrimonio que ya no da para más, pero sigue junto, lleva 20 años juntos y ni se miran. Entonces, la unidad por la unidad no sirve, la unidad tiene que ser con cariño, con amor, a que podemos pensar distinto, tener planteamientos distintos, pero somos hermanos. Eso hay que recuperarlo, esa unidad de clase en la que nosotros estamos apuntando que hay que recuperar, a mí me parece, mira, no lo veo mal que haya más candidatos, porque yo digo, hay que chasconear la política, hay que chasconear este duopolio, y nosotros llegamos para eso, para chasconear la política. Yo soy parte de un bloque anticapitalista, nosotros hicimos alianzas con el partido Colocista Verde, con Alfredo Efeir, que nos parece espectacular, porque la legalidad de su partido nos permitió también presentar a nosotros candidatos, diputados y senadores en otro distrito. Pero ¿por qué la alianza funciona ahí y no funcionó a nivel de candidatura presidencial y aunar fuerzas en el fondo, y por lo tanto intentar captar mayor cantidad de votos? Es que ahí es precisamente donde marcan las diferencias, porque hay muchas individualidades, hay mucha gente que no está dispuesta a poner su candidatura al servicio de este proceso, de esta unidad. Entonces nosotros decimos, bueno... ¿Usted dice Alfredo Efeir? ¿Usted dice Alfredo Efeir no estuvo dispuesto a poner... Nosotros lo logramos, nosotros lo logramos con ello, de hecho nosotros tenemos un pacto, el pacto nuestro se llama Una Nueva Constitución para Chile. Nosotros hicimos pacto con el Colocista Verde, en lo parlamentario, y en lo que significa diputado, senador y cobre... Pero ¿por qué no es lo presidencial? Es que a su punto, ¿por qué no es lo presidencial también? ¿Por qué llevar dos candidatos y dispersar los votos y no llevar uno solo, o usted o él? No, porque mira, porque son dos voces distintas, mira, ambos representamos a mundo distinto, a realidad distinta, y hoy día lo que se está haciendo es medir fuerza, es levantar, mira, ¿por qué no? Si podemos dar sorpresas. Estos son dragones con varias cabezas, y donde no es malo, donde nos va a permitir también ir abriéndole la mente a nuestra gente, si aquí hay que educar al pueblo chileno, estamos totalmente engañados con lo que en realidad se nos dice y en la práctica lo que nos está pasando. Entonces aquí hay gente que es responsable de cómo se ha privatizado nuestro país, y no hemos sido nosotros, ha sido precisamente esta nueva pillería, acuérdate que la concertación se pone a editar de la nueva pillería, y la derecha, por supuesto. Rosana, luego una pausa, vamos a seguir conversando con Juan Manuel Astorga y con Connie Stavisich. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 47 minutos y continuamos en Hablemos en Off, conversando con la candidata presidencial del Partido Igualdado, Roxana Miranda. Está en la línea telefónica, Roxana, ¿no es cierto? Sí, sigo acá. ¿Y en el taco también? También.